En juego reprogramado por la jornada número 2 del fútbol venezolano de la segunda división, Titanes Football Club cayó en el Pachancho Romero ante Real Frontera del estado Táchira, dos goles por cero. Ferney Gascanio al minuto 7 de la primera etapa, cuando mejor jugaba el conjunto de Titanes, aprovechó un descuido en la defensa y marcó el 1 por 0. El Pachancho Romero 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 ¡Suscríbete al canal!